Damas y caballeros, llegó el momento de un combate global. Presentando en la esquina azul, vestida de rojo en su peso oficial, 113 libras y media. Entra a la jaula, por octava ocasión a nivel profesional, con dos victorias y cinco derrotas. De Taltenango, Zacatecas, México, Alejandra Lamexa Orozco. Su contraria en la esquina roja, vestida de blanco con azul, detuvo la báscula, un peso oficial de 115 libras. En su sexto combate, con dos victorias y tres derrotas, de Orongestad Aruba, Naomi Tataroglu. ¡Acción! ¡Tiempo de acción! Así es que las dos, primero mostrando la guardia diestra, la mexicana del lado izquierdo, que usted observe en rojo. Mientras tanto, Naomi Tataroglu, la de las dos victorias, tres derrotas, va hacia el frente. Con la izquierda en figura de jab, buena patada y después buena la reacción por parte de la mexicana. Pero el movimiento de cintura a nivel defensivo fue sensacional, mi pube. Así es, y mantiene una base muy baja, el jab bastante rápido y vemos que está combinando muy bien también. Trabajando paso a pasito la pelea hasta ahorita Tataroglu. Paso a pasito, suave, suavecito, buena combinación de izquierda a derecha. Ahora las dos ya en el centro de esta jaula. Lindsay Cacinelli, eres dinamita pura. Sí, me gusta como está plantada Naomi, intimidante de alguna manera, combina arriba, abajo. Vamos a ver qué tanto puede usar su jab, su rapidez para entrar y empezar a hacer más daño del que parece. Hasta el momento ha podido ejercer porque si bien es cierto, es la que ha ganado el centro de la jaula, todavía eso no se ha capitalizado. Así es, cuando aparece ya el clásico 1-2 y después el contragolpeo por parte de la mexicana. La patada frontal es impresionante y ahora a dividir distancia, a dividir unos cuantos metros y ahí venga la ofensiva. Abriendo con el jab, pintando muy bien la de Aruba. Así es, hace mucho cambio de nivel también. Me da la curiosidad si en algún momento va a intentar llevar la pelea a ras de lona, ¿no? Baja mucho el nivel, sube, pega abajo al cuerpo, sube arriba con el gancho también. Hasta ahorita trabajando su pelea, ¿no? Es muy agresiva, pero al mismo tiempo es inteligente. Entra y sale y agarra muy buenos ángulos para conectar esa mano derecha también. Buen contragolpe de parte de Alejandra Orozco, que es bastante paciente. No se va a desesperar, ella puede llevar la pelea de esta manera. El poder le da para eso, ¿no? Ella necesita a veces solamente un golpe para darle la vuelta al combate, Leo. Así es, hermano. En el fóbulo derecho de Naomi, como se puso ya rojo, se enrojeció de los pequeños golpes o de los pocos golpes que ha podido conectar la mexicana. Y el que imparte justicia le llamó la atención porque está yendo hacia el frente con el ya, pero con los dedos, así, con los dedos abiertos. Y eso puede ser un piquete de ojos. Y eso no es válido, Pubeneli. Así es. En el reglamento te lo dicen, ¿no? Anteriormente, antes de salir a pelear, se leen las reglas en la parte de atrás. Te comentan que los dedos nunca deben de salir apuntando hacia enfrente. Si necesitas o es tu costumbre abrir la mano, los dedos tienen que estar en todo momento apuntando hacia arriba. Buena observación ahí por el refri y está viendo una advertencia hasta el momento. Buena patada la pelea desarrollándose. Y empieza a hacerme ella esa patada. Mira cómo tiene la pierna izquierda en este momento la mexicana. Producto de esa patada que ahora sí le alcanzó a por lo menos desequilibrar. Intentaba un derribo esta Tataroglu. Su novio es de los Marín y esos cuates están cañones, ¿no? Fuerte mentalmente, físicamente. Y así también se ve ella dentro de la jaula. Pero la mexicana no se deja intimidar a pesar de eso. Tremenda derecha y hasta en malas condiciones. Le mete también dos izquierdas en el terreno corto. Atención aquí porque en cualquier momento puede aprovechar. Hay que sacarle ya para quitársela de encima. Tiene que ir poco a poco a castigar la parte media del cuerpo. La izquierda como truena. Izquierda poderosísima. En malas condiciones la mexicana. Pero qué manera de aguantar, ¿eh? Abre con la izquierda. Va con la derecha de manera explosiva. La de los tatuajes. Es sensacional ahí en el boxeo. Buenos movimientos de cintura. Y qué manera de caminar y de pintar hacia la parte media del cuerpo. La mexicana se está recuperando. Pero recibió candela pura. Recibió castigo, mi pube. Así es. La ponía en muy malas condiciones. Y casi, casi. Tratando o a punto de terminar la pelea Naomi Tataroglu. No se tiene que olvidar de las patadas, Leo. Se está enamorando un poquito del boxeo. Ya la puso en malas condiciones. Pero también hay que recordar que esa patada derecha estaba minando bastante a la mexicana Orozco. Y la mira abajo y arriba. Porque sabemos que cuando empiezas a trabajar la zona inferior del cuerpo no es solamente el hecho de que la pierna la empiezas a arrastrar, sino que también tus golpes empiezan a perder fuerza. Así es. Ya estamos viendo esa patada. Ya está haciendo bastante daño. Esto puede terminar. Le quedan 20 segundos. Está aguantando la mexicana. 19, 18. La va a salvar la campana. ¿Sí o no? Le quedan 15 segundos. Entra a la izquierda. ¿Qué manera de aguantar? Otra vez la izquierda poderosísima. Es una colisión impresionante. 10 segundos para que se vaya este episodio. ¿Qué manera de aguantar? Con la derecha recta. La izquierda también. La derecha en figura de gancho. Señoras y señores, que aguanten. Mucho corazón de parte de la mexicana Orozco. Y la verdad que aquí es donde se pone interesante el combate. Vamos a ver muchas veces los peleadores con afán o al ver tan cerca la oportunidad de terminar la pelea, el cardiovascular se pone en peligro poquito. Vamos a ver. Te vuelves loco. Así es que se la llevó bien. Van a la derecha, responde con esa misma patada directamente hacia la zona inferior, pintando con la izquierda en dos ocasiones. Buenos movimientos de cintura. No encuentra la manera de meterse. Es que las dos son muy veloces. Así es que la mexicana intenta meterse a la guardia, pero frente tiene a un relámpago de Aruba. La diferencia es que creo que la mexicana está tratando de meterse de manera frontal, ¿no? Y está muy bien plantada. De alguna manera, Naomi abajo y arriba. Tiene que buscar otro tipo. Tiene que cortar las esquinas, buscar otro tipo de golpes, porque así frontalmente no le va a llegar en ningún momento. Lo dices bien. Y la verdad que tiene que ensuciar un poquito la pelea también. Ya vimos que a lo mejor de las dos, la más técnica, la más rápida, es Naomi, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer ahí si yo estuviera en la esquina de la mexa? Tratar de cambiar el rumbo de la pelea, ¿no? Cambiar el ritmo también. Y cambiar los ritmos. Cerrar la distancia, ensuciar, hacer el boxeo. Hacerla pensar, hacerla pensar. ¿Cómo me va a agarrar? Entonces, vamos a ver si se hacen los ajustes. Y por su parte, Naomi no se tiene que olvidar de esa patada. Esa patada ya está lastimada bastante la pierna de la mexa. Y puede llegar a la finalización por ese medio también, Leo. Y así es, hermano. Y la derecha que también lucía peligrosa en figura volada. Una vez más pateando. Y la de Aruba aterrizando. Un golpe más. Otro más. Directamente a la quijada. A unos milímetros del botón y de mandarla a dormir. Vaya episodio. Qué batalla. Vea nada más ahí el castigo hacia la faz del lado izquierdo que tiene mi querida Cacinelli. ¿Ya viste? Dramático el daño que le ha hecho en la pierna, cerca de la rodilla. En este momento, esa pierna, fíjate cómo le falla a la hora de que la golpean. Obviamente, su equilibrio, sus golpes no están con la misma fortaleza. Estoy de acuerdo. Ahí, esa es la clave para seguir llevando este combate. Hace su terreno de juego. Así es, lo hace bien. Insistiendo con esa patada, hasta cierto punto me gustaría que la tirara más. Hace muy bien cuando tira a la derecha Naomi, se sale en ángulo completamente. Y es cuando hace fallar a la mexicana Orozco. Pero esto es lo que tiene que hacer ella. No tiene que esperarse ya. Tiene que hacer ese counter de tres, cuatro golpes. El poder lo tiene. Las armas están ahí. Solamente se tiene que decidir a cambiar el ritmo de este combate, Leo. Así es, hermano. Alejandro Orozco contragolpeando en buenos momentos como ahorita. Pero la manera en la que entra esta que es Naomi es sensacional. Con poderío y sale rápidamente. Atención, atención ahí porque la tiene en uno en la circunferencia de esta jaula. Y va con la zurda y va con la derecha. Y toma el centro esta que empezó en las artes marciales mixtas. No por salud como la mexicana, sino para defenderse. Esta que es Naomi Cataroglu. Una vez más caminando hacia los lados de buena manera. Cuando hay ofensiva por parte de Alejandro Orozco. Se los quita con pasitos laterales. Sí, me gustaría ver que Naomi pudiera capitalizar más el dominio que tiene total de la pelea. Porque cualquier cosa puede pasar. Tampoco se puede descuidar un buen golpe de la mexicana. Sabemos que tiene muchísimo corazón que va para adelante. Que está dispuesta a recibir uno. Se puede pegar uno ella también. Ahí está, ahí está lo que acababas de decir, Cacinelli. Estaba muy cerca de llegar a la faz. Pero qué buen contragolpeo ahí con la izquierda recta, Pube. Así es, el Diablo trabaja de manera bastante efectiva y muy rápido. Esa patada ya está haciendo bastante daño en la pierna de la mexicana Orozco. Vamos a ver si sigue trabajando. La derecha también ya sabemos que la conecta muy bien. Y yo creo que está trabajando su pelea de buena manera. Siendo inteligente, no se precipita ya en ningún momento. Ya se dio cuenta de que ni está enfrente de ella. Aguanta castigo. Es una metralleta, una francotiradora de golpe. 105 por encima, casi doblando lo que ha hecho Orozco. Sin embargo, en las patadas, a pesar de que están más o menos parejas, sabemos cuáles están haciendo realmente daño y cuáles han hecho media. Y esas son las de Naomi en la pierna izquierda de la mexa. Tremendas las estadísticas en tiempo real. La izquierda es buena por parte de la mexa en dos ocasiones. Castigando ahí con el ganchito. Parece que está encontrando la medicina. Parece que está encontrando la forma. Ese doble jab que está tirando, que hace retroceder de alguna vez. Valera, Naomi tiene que combinarlo con otro tipo de golpes y empezar a entrar. Así es, buen intercambio de golpes, buen volumen de golpeo. La mexicana está reaccionando. Es todo o nada. Ahora o nunca. Va hacia el frente una vez más esta que es Naomi. Vea nada más con velocidad, con buenas fintas. Entra de manera espectacular hacia la parte media y alta del cuerpo. Mientras tanto, saca el llave en dos ocasiones. Pero ya se muestra un poco más lenta la de Alejandro Orozco. Ya no tiene tanta velocidad, Casinelli. Sí, bueno, es que ha recibido bastante castigo. Naomi es digno de admirar que todavía está parada ahí tratando de dar la pelea. Porque ha recibido golpes importantes, contundentes. La pierna la tiene de súper mayugada en este momento. El equilibrio, la forma, la base. Es decir, muy bien Naomi en todos los aspectos de la pelea. Castigando a la mexa. Qué completa es Naomi en cuanto al boxeo, en cuanto a las pasadas. Porque las dos no han mostrado nada de irse a la lona, Pube. Así es, yo creo que debería, ¿no? Debería ampliar esa gama de técnicas en esta pelea o cambiar. Ah, déjanos aquí, en el intercambio. A mí me encanta el intercambio también. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Vamos. Left, right. Pero sí es completamente dominado el intercambio por Naomi. Lo comentaba yo, ¿no? Antes de la pelea. Es una peleadora bastante agresiva, pero a la vez muy inteligente. Entra y sale. Conecta primero. Cuidado que se acaba aquí la pelea. U, U, tiene que llegar el tiempo. Se acabó, se acabó. Se acabó. Y el destino. Damas y caballeros, una acumulación de golpes obliga al referee Raúl Porrata a parar la contienda con un tiempo oficial de un minuto, 20 segundos del tercer episodio. La vencedora por knockout técnico, Miss Pitbull, Naomi Tataroglu. Ahí es como queda el récord. Tres victorias, tres derrotas, ya bastante balanceado. En seis ocasiones que ha estado como profesional Naomi. Se espera mucho de ella en esta división. Ahí mostrando la foto, la foto de su señora madre, la dedicatoria maravillosa y espectacular. ¡Gracias! ¡Gracias!